Una de la tarde, 12 minutos, televidentes, los saludamos desde casa con información de Norte de Santander. En Cúcuta, las autoridades han anunciado que en las próximas horas se implementaría el pico y cédula para que muchas personas puedan salir de sus casas a abastecerse de productos de la canasta familiar. Sin embargo, en otros municipios del área metropolitana como Los Patios, la medida ya es un hecho. El mandatario local señaló que la desobediencia de muchos habitantes de Cúcuta es el principal motivo para que se piense en decretar el pico y cédula para salir y hacer las dirigencias que cada quien deba hacer. Es una medida que, entre otras cosas, ya viene funcionando muy bien en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, en Bucaramanga. Nosotros hemos sido de pronto un poco flexibles con los ciudadanos, pero ya la situación nos obliga a replicar estas medidas porque se siguen presentando concentraciones excesivas de personas en muchos lugares de la ciudad. Medida que aseguran es para proteger a toda la ciudadanía y evitar la expansión del COVID-19. Pero entiendan los ciudadanos que esta es una medida para proteger la vida, para proteger a la ciudad. No permitamos que esta situación se nos desborde. Más del 90% de los casos confirmados de COVID-19 en esta región del país se registran en Cúcuta. Más del 90% de los casos confirmados de COVID-19 en Cúcuta. Más del 90% de los casos confirmados de COVID-19 en Cúcuta.